Si lo tuvieras en frente a Gerson, ¿qué le dirías, gracias? Que fue un fenómeno, como le digo a Riquelme, es lo mismo. ¿No le agradecerías? Era confedible, porque gracias a él era a Censinho, a Tostagua, a Pelé, a Rivelino, a Clodoaldo. Gracias a él. Vamos como va la roca de más fútbol. Gracias a ellos, al fútbol brasileño, ¿te parece poco? Pero gracias a ellos. Porque estos boludos te jodan, pero Gerson cambió ese Brasil del 70. Gracias a él salen campeones prácticamente. No, no, está muy equivocado. Otro que tenés, no, no, seguí dedicándote a Boca. Eran todos jugadores número 10. O sea, Pelé no, Pelé no. Eran todos jugadores número 10, y el único que bajó los cegos y dijo, yo voy a una posición más abajo, y terminaron de armar el esquema en un hotel. Para la juventud, vamos a hablar en serio, fuera de broma. Para la juventud, Gerson fue, para que me entiendan, el llave del Barcelona, del P-4. Pero repito, ¿por qué él quiso? ¿Por qué él quiso? No, vos podés querer eso. Yo quiero jugar acá porque mis sueños ponen una pelota. Si no tenés condiciones, tenés que tener condiciones para hacer lo que querés. Pero está aplicado en el documental. No, no, no importa el documental. A mí el documental no me interesa. Yo te estoy diciendo, cualquier persona hace falta ver un documental. Vos para hacer algo tenés que servir. Bueno, ¿sabés quién elige? El bueno. Claro, pero él bajó de ser número 10, porque si no estaban todos para jugar, para tirar la pelotita para adelante. No, estás muy equivocado. Sí. No, el golosito era 10. Era 5, perdoná, y terminó jugando de 10. ¿Qué tiene que ver? Porque tiene condiciones. No, él reconoció de jugar de 8, como vos decías. ¿Y cómo no vas a reconocer si arriba tenés la pelota? Lo menos que vos quieras jugar en el lugar de Messi. Si sos 10, ya que decís, jugó de 8, de 7, Messi no puede pasar. Yo te puedo asegurar que si él no... Ahí llega un momento que algunos tienen que usar la 10. Si él no decidía eso, con el técnico, por supuesto, ¿no? Y ese equipo no salía campeón. ¿Quién usó la 10? ¿Ya lo mencionó? ¿Eras Silas? ¿Y golosito bajó de 8? Gerson o Xavi, pregunta en el chat. No, yo empecé con Gerson y respeto al maestro siempre. Me gusta porque es como un karate kid. Y volvemos al colegio. Y volvemos al colegio. Y respeto al maestro y volvemos al colegio. ¿Quién te dice que Xavi también aprendió? Porque uno va aprendiendo lo mejor. Vos con esos pibes te copiás del que... Vos sos un ídolo. Te crees más arriba. Messi no tiene cosas de Maradona. ¿Y qué sabe si Messi no se copió cuando era chiquito? Le dejó cosas de Maradona cuando estaba al fútbol. Son influencias. ¿Y qué es lo que dice MZ? Dice, Gerson, en la cancha de Olimpo, no la tocaba. No. Sí, pero la respuesta es a lo que sería. No es culpa de él si no lo dejan jugar. A los buenos marcan. Si vos me marcas a mí y no me dejan jugar, porque dicen que soy mejor que vos. Fijate, hay jugadores que no se marcan. ¿Por qué marcas? 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 Conocido a Gerson, Santi Gallina dice que gracias a Gerson, él te conoce a vos. Está bien, voy a decir, está bien.